hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo en este vídeo podcast de pulsión de vida psicología hoy vamos a ver cómo mantenerte fuerte frente al ataque de una persona psicópata o narcisista qué formas tenemos realistas para protegernos y para enfrentarnos a personas que son manipuladoras si bien siempre vamos a fomentar el contacto cero y alejarse de estas personas de los contextos abusivos también somos muy conscientes de que no siempre podemos hacer un contacto cero de forma inmediata y tal es el caso de las personas que tienen por ejemplo hijos en común o que de repente en su familia hay personas con estas personalidades o están en el mismo barrio en el mismo lugar de trabajo también pasan en el colegio por eso es importante buscar maneras para que no te atormenten para que no te saquen de quicio para que no te roben la energía vital que necesitas para hacer otras actividades las personas narcisistas y psicópatas están provocando constantemente a los demás es un estilo de vida siempre a donde van están buscando problemas pelearse con gente con su familia con su pareja con quien sea crean conflictos esto se ve muchísimo como discuten con vos te hacen entrar en todas esas ensaladas de palabras que te vuelven loco en definitiva te abruman te succionan toda la energía te drenan completamente básicamente te distraen si vas a trabajar si vas a estudiar sea lo que sea que hagas en tu vida ellos te distraen de tus objetivos diarios te sacan de quicio sacan tus emociones negativas hacen que te sientas enojada enojado con ira con bronca con mala vibra todo el tiempo ellos buscan el combustible de los empáticos sobre todo porque somos súper emocionales obviamente que si te están provocando todo el tiempo en algún punto vas a reaccionar en conclusión las personas narcisistas y psicópatas de tu vida cotidiana te quitan tiempo y vida cómo exactamente nos protegemos si no podemos hacer un contacto cero inmediato existe una estrategia una técnica llamada la piedra gris la piedra gris es una estrategia de afrontamiento eso quiere decir que es temporal que no es algo que vos tengas que usar para toda la vida cuando estás en un contexto abusivo la idea siempre es que a futuro planifique es el escape que busques la forma de poner contacto cero pero mientras tanto que puedas usar esta táctica para que no te roben tanta energía que no te hagan perder tanto tiempo implica que gestionemos nuestras emociones por eso no es tan fácil ni tampoco es como simplemente chasquear los dedos súper difícil gestionar las emociones ya de por sí así que imagínate lo que debe ser gestionar las emociones cuando están atacando te porque las personas narcisistas también van y tocan tus puntos de dolor tocan esas cuestiones que son más sensibles para vos así que lo recomiendo porque en la vida te vas a cruzar con personas manipuladoras con personas que buscan problemas en los demás así que es importante no solamente para la persona narcisista o psicópata de turno con la que estés pensando en este momento sino para futuros encuentros con este tipo de personalidades y siempre hay que pensar que nuestro objetivo es salir de ese lugar ponernos a resguardo alejarnos de las personas que abusan de nosotros que nos maltratan la técnica de la piedra gris se basa por un lado responder y no reaccionar a una provocación o bien observar y no absorber esa energía que te está tirando la persona narcisista o psicópata generalmente cuando viene un ataque una provocación un comentario malintencionado sabe muy bien cuáles son esos puntos de dolor y es ahí a donde ataca qué es lo que tendemos a hacer porque no nos enseñan a gestionar nuestras emociones en general tendemos a dejarnos llevar por esa emoción que sale le contestamos o si no nos sacamos de quicio nos ponemos nerviosos reaccionamos con angustia incluso lloramos fin y al cabo nos terminan poniendo en un lugar muy vulnerable y eso es lo que quiere la persona manipuladora justamente generalmente se recomienda que no respondas sobre todo si es por mensaje de alguna red social o por whatsapp bueno sabemos que hoy en día nos comunicamos mucho a través de la tecnología eso es un punto a favor porque es mucho más sencillo vamos a decir entre comillas que puedas tomarte ese tiempo cuando te llegue esa provocación de poder analizar cuáles son los aspectos cuáles son los elementos que está usando para justamente provocarte pararte observar la situación desde afuera no como alguien que participa de ese acto sino como un observador justamente y esto sí o sí de base implica la gestión emocional el responder y no reaccionar por un lado tanto como el observar y no absorber por otro lado son dos aspectos que trabajan juntos vos necesitas detenerte y observar lo que está haciendo la persona para o bien no responder nada o responder algo que al fin y al cabo te convenga a vos para no perder la energía y que no es la respuesta que está buscando esa persona entonces vamos a ver algunos ejemplos de eso las personas que tienen hijos en común con un narcisista o con un psicópata o con una psicópata siempre hay que responder todo lo que tenga que ver con los hijos y nada más si te empieza a querer buscar problemas o si quiere hacer una especie de hoovering para que vuelvas con él o con ella quiere hacerse la víctima o si quiere acusarte de algo todo eso lo ignoras no respondes a eso no justificas ni te defendes digamos básicamente otra forma de responder es responder con monosílabos poner sí poner no no sé simplemente respondes algo bien concreto no te pones a hablar con esa persona y si realmente es importante como te digo si tiene que ver con los hijos o si tienen por ejemplo negocios en común o trabajan juntos que eso también suele pasar mucho si tienes que asistir por ejemplo a una reunión o estar en un lugar donde tienen que estar ellos también por ejemplo una reunión familiar una reunión de trabajo una reunión por el colegio de los chicos cuando te des cuenta que está comenzando a atacarte puedes retirarte poniendo una excusa ni siquiera tienes que defenderte ni tienes que ponerte a pelear en ese momento por más injusto que te parezca que suene un poco como cobarde no es así porque cuando se trata de esta guerra que quieren armar las personas manipuladoras sí que es válido que vos te salgas del escenario porque ellos quieren hacerte entrar en su juego si vas a una reunión de amigos y aparece esa persona de repente también como en vez de ponerte a explicarle a todas las personas o a decirle algo a esta persona de que no lo querías ver más de que porque aparece ahí te pongas a pelear y a discutir simplemente metes una excusa por más ridícula que sea y te retiras total cualquier explicación que le des te van a dar vuelta todo van a intentar que vos quedes mal que vos quedes como la mala persona así que directamente no vale la pena otra manera de sobrellevar la situación de estar en el mismo lugar es ponerte auriculares que bueno hoy en día usamos mucho los audífonos o no sé cómo le dirán en tu país escucha música escúchate un podcast trata de llevar tu mente hacia otro lado si es posible y que no estés tan pendiente de lo que hace porque obviamente que siempre de forma encubierta pero va a estar intentando molestarte sacarte de quicio entonces para que no te lleve para que no te robe la energía y para que no robe tu atención trata de enfocar tu atención en otra cosa aprovecha que tenés un teléfono celular que puedes ingresar a internet que puedes ponerte a escuchar algo mucho más interesante que sus provocaciones o lo que tengas a mano pero trata de de salirte del escenario al menos mentalmente si tenés algunos ejemplos más te voy a pedir que me los dejes en los comentarios y ahora vamos a ver qué se puede hacer con esas emociones negativas claro que en algún punto esas emociones te afectan y cómo podemos hacer para liberarlas porque de ninguna manera hay que dejarlas que se queden atoradas en nosotros sino que hay que sacarlo todo pero no podemos hacerlo en el escenario que quiere el psicópata o el narcisista porque mucha gente dice bueno yo de última le grito o le discuto porque yo creo que es lo justo yo no voy a dejar que venga y se aproveche de mí o que me falte el respeto entonces yo le voy a discutir y no me importa nada pero digamos eso es contraproducente para vos sobre todo porque las personas narcisistas y psicópatas van a tratar de que los escenarios tengan audiencia o sea que haya gente viendo es más preferible que lo hagas solo en qué sentido por ejemplo que busques un lugar donde puedas gritar escenificar ese ese momento en el cual le decís todo lo que pensás a esa persona y te desquitas y te descargas pero estando solo o sola por ejemplo en un auto en un espacio natural que esté abierto donde no haya nadie entonces puedes gritar tranquilo o tranquila pero luego tenemos otras formas por ejemplo una meditación guiada para el estrés también te puede ayudar a sobrellevar toda esa carga negativa luego también implementar un diario de emociones para que vayas anotando todo lo que sentís todo lo que te pasa y descargues todo ahí estos diarios de emociones no es para que te pongas a leerlos todos los días y te pongas como a darle vueltas a eso sino que de sacar todo lo que tienes dentro y dejarlo ahí y si es posible no tocarlo no leerlo de vuelta otra manera que es la gimnasia hacer una actividad física boxeo por ejemplo rutinas de cardio intensas todo lo que te sirva para liberar toda esa energía además de que es muy bueno para la salud en sí te ayuda a sentirte mejor así que también lo recomiendo y por último necesitas seguir informándote sobre las personalidades narcisistas y psicopáticas cuál es el motor que los lleva a ser como son y también la razón de por qué te atacan no también te ayuda a que puedas racionalizar y justamente ponerte en ese lugar de observador que te digo en ese lugar como externo a la situación en sí ellos hacen que vos entres en su escenario y juegues el rol que ellos quieren porque si te sacan las emociones negativas te sacan de control justamente te hacen reaccionar impulsivamente ellos toman el control sobre vos entonces esta técnica de gestión emocional es muy importante para retomar ese control nuevamente de nosotros mismos y no dejar que las personas sean narcisistas psicópatas o cualquier tipo de manipulador nos utilicen y jueguen con nosotros como si fuéramos muñequitos sino que seamos nosotros realmente lo que decidamos que vamos a hacer con nuestra energía y con nuestro tiempo ahora que no te vengan a decir que esto es como súper fácil todo un trabajo que hay que hacer y por supuesto es todos los días un paso es una estrategia pero de afrontamiento no es para que te quedes a vivir con la persona narcisista toda tu vida y aguantando toda la provocación constante y toda la baja de energía porque ellos hacen eso ellos viven provocando a las personas porque necesitan sacar ese combustible emocional que tanto les gusta que no permitas que los otros utilicen esas heridas o eso que te toca más de cerca como una forma de control sobre vos no así que bueno muchas gracias por llegar hasta acá si este vídeo te sirvió compartirlo con un amigo con una amiga y dale like y déjame un comentario si tenés alguna duda si sabes de algún otro ejemplo de cómo podemos aplicar la gestión emocional cuando nos están provocando si no te descargaste todavía el ebook de banderas rojas para identificar psicópatas y narcisistas en la vida cotidiana te voy a dejar abajo un link en la descripción y en el comentario fijado nos vemos la próxima chau y